El caso de la Rural comienza el 30 de agosto de este año y termina el 3 de septiembre. Es también un ámbito en el que estamos trabajando de manera articulada con distintas secretarías, particularmente con la Secretaría de Extensión, de hecho tuvimos otra reunión más esta mañana, pero en donde la decisión es que todas las secretarías puedan estar realizando aportes a lo que va a ser la presentación de la universidad, nuevamente con esta lógica de la universidad como un todo, como una unidad, como concepto en esos días. Entonces previendo particularmente desde lo que es comunicación académica los días de semana, que es donde el público es escolar y con también una fuerte impronta durante el fin de semana donde mostremos a la comunidad toda lo que implica la Universidad Nacional de Río Cuarto en todas sus dimensiones. Entonces va a tener la universidad un espacio propio, un stand. Sí, está previsto un stand, eso está confirmado y estamos gestionando la posibilidad también de tener algunas intervenciones en distintos espacios de la rural, en donde no solamente es el trabajo en articulación con las distintas secretarías, sino que también se ha convocado a los referentes de todos los centros estudiantiles, de la FURC también, para tratar de sumarlos en esto que uno pretende mostrar que es la imagen de toda la Universidad Nacional de Río Cuarto en ese espacio.